¡Muy bien! ¡Muy bien! Tengo muchísimo trabajo y muchos sábados tengo que hacer el papeleo de ese trabajo Aparte de eso, pues muchas veces tengo dolor Y con dolor no os quiero grabar Porque yo no quiero que me veáis mal Pues no se trata de venir aquí a deciros ¡Uy, lo malita que estoy! No, 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 aquí nos venimos a divertir Así que hoy estoy aprovechando para grabar Hoy que estoy muy bien y llevo dos días muy buenos Estoy aprovechando para grabar Así que me tenéis que disculpar que me veáis con el mismo look Pero bueno, no pasa nada Bueno, pues como veis aquí Tengo la caja de Primor Un cajón bastante grande Que pesa mucho, le pedí a Juan que me lo subiera Porque yo no podría Y bueno, pues vamos a hacer un haul de Primor Como sé que vienen bastantes cosas Voy a hacerlo exclusivamente de Primor Así que como aquí no molesta mucho Pues la voy a abrir aquí Ya la abrimos y la vemos juntos La verdad es que estuve haciendo Siempre me pasa lo mismo Siempre me ocurre lo mismo Y es que hago un pedido a Primor Y nada más Que pido, me acuerdo ¡Ay, me falta esto! Me falta lo otro Así que decidí ir haciendo la cesta Pues según se me iban acordando cosas que necesitaba Así que la cesta llevaba más de un mes Mes y medio Ahí, Primor no te la borra Así que es un gustazo La verdad es que no sé por dónde se abre Uy, creo que la hice mal Creo que la tengo que tumbar Vamos a ver Así Y debe abrirse Pues no sé por dónde A ver, amiga Ya Ya Ahora sí que me va a ocupar bastante Pero bueno A ver si no os molesta a vosotros Para ver Papelote Mucho papelote Como siempre Y ahí veis un poco Lo cargadita que viene No os la puedo enseñar Porque si no Cogería peso Bueno, vamos poquito a poco Aquí debe venir uno de los regalitos Imagino No, esto no es un regalo No, esto no es un regalo Viene muy envueltito Porque Es un labial de Dior El 720 Que Os dije En unas compras En un hall de hace poco En el que enseñaba unas cositas de Sephora Os dije Que me habían pegado un clavazo tremendo Me cobraron Cuarenta y Quiero recordar Cuarenta y dos con algo Euros Por una barra de Dior Ya sabéis La nueve 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 La clásica El clásico rojo mate Bueno Pues Aquí me ha salido Veintipico Os iré dejando por aquí los precios Como siempre Y los links abajo Así que fijaros Me han cobrado el doble Es decir En Sephora No voy a volver a comprar Una barra de Dior Bueno Pues es El envase clásico Como veis Este es el 720 Que es un color Precioso Que a mi me gusta mucho Es Un Nude Pero tostado Fuerte No es suave No es rojo Es un color como Teja Muy muy bonito Es un color que a mi me gusta mucho Y Bueno Pues Lo acabé Ya hace tiempo que lo acabé Y Pues Me lo cogí Estos labiales mate Son Como decirlo Son Hidratantes Duran bastante No son fijos como los líquidos Desde luego Pero duran bastante Y a mi me gustan mucho Lo que no me gusta Y a mucha gente le gusta Es que tienen un cierto Olor Mentolado Pero Están muy muy bien Y la diferencia de precio Bestial Ni se os ocurra Cogerlo En Sephora Quería cogerme De estas toallitas Hace mucho tiempo Que no las tengo Y siempre las llevaba En el En el bolso Y son toallitas Que Te son muy cómodas Para llevar siempre Una en el bolso Pues para cualquier incidencia Para Limpiarte las manos En cualquier momento No son húmedas Son prensadas Son toallitas Que vienen en paquetitos Muy chiquititos Vamos a abrirlo Además Además tiene Este cierre Que después es zip Que se abre Y luego cierra En zip Y vienen Así Individuales Y son toallitas Que tú Bueno Para que las veáis No me importa Porque después me quedan Aquí para cualquier cosa Así que tampoco Me preocupa Veis Vienen así He ido a buscar Un vasito de agua Porque Para abrirlas Hay que humedecerlas Lógicamente Vienen comprimidas Y para abrirlas Hay que humedecerlas Entonces Se van abriendo Fijaros Se van abriendo Y Ya enseguida Las sacas Las curres Para que no te gote todo Y ahora Las abres Y fijaros Que dan Una toallita Pues que te vale Para limpiarte Lo que necesites Lo que necesites Y están muy bien Yo siempre las he llevado Y Veis que tienen Mucha resistencia Son biodegradables Y Son Muy Muy útiles Esta ya la voy a utilizar Luego para limpiar Por aquí Voy a sacar el vasito Para que no nos haga Un escándalo Bueno pues Yo siempre las llevaba Y Hacía tiempo Que no las encontraba Y vi que las tenían En Juart de Princes Y Me las fui a coger 3 en 10 Están súper bien Y seguramente Me coja alguna más Bien Por aquí me salen Por primera vez Voy a tener Un producto De UOV W7 Porque he estado Buscando unas toallitas De limpieza Pero que tuvieran Agua micelar Bueno pues Las únicas que encontré Creo Que me parecieran Interesantes Me parecieron Estas Con agua micelar Con lo cual Me imagino Que también Serán desmaquillantes Pero yo la quiero Y dice Para todo tipo De pieles Yo la quiero Más que nada Para limpiar No necesariamente Maquillaje Bueno pues Ya os contaré Cómo van Son más pequeñas De lo que yo me esperaba Bastante más pequeñas Son muy baratitas Dice que duran Solo Solo tres meses Abiertas Y Type 25 Bueno ya os diré Que tal van Ya sabéis Que estas cosas Las veis luego En productos terminados Seguimos Por aquí viene Pruebala Nuevo sabor Coca-Cola Acero Un cimbale En una caja De belleza Bien O una tienda De belleza Bien Bueno pues Necesitaba El carmes Necesitaba reponerlo Es algo Que no me puede faltar Y entonces Se lo he dado A Juan Porque ha tenido Bueno es que aquí Hace un frío Que en Galicia Nunca hemos tenido En Galicia no En las Rías Baixas Nunca hemos tenido Este frío En invierno Este año No hemos tenido Otoño Hemos pasado Del verano Directamente Al invierno Y con unas temperaturas Que aquí No es normal Aquí es normal Que llueva En las Rías Baixas No tanto Como está cayendo Está cayendo Pero terrible Y sobre todo Muchísimo frío Aquí no Yo en Pontevedra Nunca he tenido Días de 3-4 grados Nunca A lo mejor En la montaña Si En la montaña No por ejemplo En donde yo tengo la casa Que es montaña Sino En la cima Del monte Pero Aquí no Y sin embargo Este año Hemos tenido días Muchos días De 5-6-7 grados Cosa que Yo nunca había visto Entonces Juan Que anda mucho por ahí Pues tenía los labios Hechos un desastre Y le he dado El carmes Que tenía en reserva Y me he cogido otro También me he cogido otro En Ah Mira Aquí está Otro en tubito Que este Lo llevo yo siempre En el bolso Y este Bueno Queda para reposición Porque es algo Que no puede faltar Yo os lo aconsejo Que siempre tengáis En casa Uno Porque realmente Te repara Tú te lo echas Por la noche Y al día siguiente Si tenías Cuarteados Los labios Irritados Cortaditos Y demás Te lo ha curado Aquí sí que viene Un regalito Que es Debe ser una cremita Pero no lo dice Dice Es de De Lancome De la Gama Genifique Dice Activador de juventud Vale Son 5 mililitros Estas cosas A mí me gustan Porque siempre Descubres Productos Que a lo mejor No irías a cogerlos Y Ah que chulo Han cambiado Mirad Han cambiado El envase De Don Algodón Este Es mucho más pequeño Y era En Sí Era en vidrio Pero no transparente Bueno este Aún tiene Lo estoy meneando Y aún lo voy a tirar Por fuera Y este Viene Pues mucho más grande Dice que dura 60 días Este también Este también Decía que duraba 60 días Y a mí me dura Incluso un poquito más Este es Ya veis Se ve el líquido Y es mucho más grande No es un tarro feo No es un tarro feo Pero este es como más discreto Mucho más discreto Creo que me gusta más este Pero bueno Ya os contaré Pues de esto Tenía que reponer Porque tengo casi todos Agotándose Y ya sabéis Y ya sabéis que lo uso muchísimo Que lo tengo En todas las estancias De aquí Del piso Y me he cogido Cuatro Pero ya sabéis Que es esto Es algo que siempre Viene en los paquetes De Primor O no siempre Porque estos Ya os digo Que duran A mí me duran Más de 60 días Bien Otra cosa Que es un clásico Son las toallitas Desmaquillantes De Bifase Son las mejores Toallitas desmaquillantes Porque hacen su efecto Trae 40 toallitas Encima son muy grandes Y ahora Estas que son Con proteína de leche Yo veo que son Mucho mejores Que las otras No son tan agresivas Aunque es cierto Que yo jamás Puso estas toallitas Para el rostro Yo estas Es que no uso Toallitas para el rostro Pero en el caso De tener que usarlo Pues me ha pasado Alguna vez en el camping De llegar muy tarde No apetecerte nada Y bueno Me hago una limpieza rápida Me paso un agüita Y fuera Pero es raro Porque mi piel Es tremendamente reactiva A todas las toallitas Quizás las que me van mejor Son las que os tengo enseñado En productos acabados Y en compras Las de Natural Honey Que están agotadísimas Quise cogerlas Y fue imposible Daros cuenta Que os digo Que la cesta Empezó Hace más de un mes 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 y algo Y he ido He ido continuamente A ver si las había Y no hubo manera Están totalmente agotadas Yo no sé Si no las volverán a traer No lo sé Tengo que ver Si las hay en otro En otra página Que no lo he visto A lo mejor en Douglas En Rooney Sé que en Paco Perfumerías Las tenían también agotadas Bueno Pues son súper baratas Pero son casi el doble Normalmente suelen ser así Y todo este trozo Viene a más Son Se mantienen húmedas Hasta el final Yo no sé cuánto dice Que duran Pero duran mucho Aunque yo las uso mucho Pero me he ido a la casa Y las he dejado aquí Me he ido al camping Un mes Y las he dejado aquí Y duran tres meses abiertas Bueno No sé Pero yo hasta la última La saco húmeda Así que me he cogido Dos paquetes Para tener aquí Anda Pero si viene la lata De Coca-Cola Es cierto Y además viene muy protegida Claro Porque si revienta esta lata Con un buen golpe Igual hace Un desastre Me hace gracia Primor Que no vende alimentos Ni bebidas Pero además No es una lata nueva Porque yo llevo consumiéndola Hace mucho tiempo Ah Porque es reciclable Vale Es cero cero Ah no No es cero cero Es solo Sin azúcar Es una lata de navidad Con el papá noel ¿Veis? Y lo que tiene Es que es La lata es reciclable Por eso le están haciendo Tanto bombo Vale 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 Pero reciclable También era la otra ¿No? En fin Bueno Pues una lata de Coca-Cola Que nos mandan Luego Como no Las pastas Kenford Siempre las pastas Kenford Pues ya sabéis Ya os lo he dicho muchas veces Pero como se va uniendo gente nueva La mejor pasta De dientes Sobre todo Para las personas Que tienen Sensibilidad Que tienen Las encías Muy muy sensibles Y para la gente Que vamos teniendo ya una edad Y que se nos van retrayendo Las encías Tanto para evitarlo Como luego para Intentar que no vaya a más Así que genial Desodorante Dab Tanto el rolón Como En En spray Me río Porque Yo era anti-spray Totalmente Desde hace muchos años Pero ahora me es muy cómodo Me es muy cómodo Funciona Igual que este Y es mucho más cómodo Así que Bueno Voy alternando Y usando unos u otros Sobre todo Dependiendo de la prisa Que tengas Si voy apurada Este Rápido Luego hay otro paquetito Se ve que las cosas así Más buenas Más caras Las empaquetan Y es el contorno de ojos De la gama Avant Night Repair De Stee Lauder Que estoy encantadísima Con él Por la mañana Estoy usando el de Origins Que también estoy Encantadísima Con él Ya lo he pedido Pero me ha venido Un mensaje De que ha quedado parado En aduanas Y como no pienso Pagar aduanas Porque Es una vergüenza Lo que está ocurriendo Te lo paran en aduanas Tienes que enviar Un dinero Ahora no te lo vienen A cobrar a casa No te traen el paquete Y pagas si quieres No, no Te avisan Con un correo Que no sabes Si es de ellos o no Porque no hay nada Que certifique Que son de ellos Ni siquiera viene El logo de correos Original Te dicen Un número de cuenta Para que ingreses Un dinero Yo me he puesto En contacto con Correos Y les he dicho A ver Si yo voy a pagar Una cantidad Quiero un justificante De esa cantidad Quiero saber En concepto De que me cobráis esto Me mandáis el papelito Yo os lo ingreso Y luego me mandáis El ok de pagado Ah no, no No, no No existe ningún documento Así O sea que todo esto Es al negro Y hay algunas Que me habéis venido Cuando esto lo comenté Me habéis venido a decir Que si esto es Que si no es así Que si esto es Esto Impuestos que hay que pagar Yo cuando pago un impuesto Me mandan un papelito Diciendo lo que tengo que pagar Voy al banco Con ese papelito Pago Me lo mecanizan Y me queda el justificante De que he pagado Yo no voy a pagar un duro Sin que Sepa exactamente A quien se lo he pagado Sobre todo Porque no quiero Que me tome nadie el pelo Es este El tarrito Es una maravilla Es súper bonito Es súper pesado Es un cristal Muy muy grueso Y bueno Este lo voy a dejar Todavía en la cajita Porque aún tengo Ya no mucho Muy poquito Pero De momento aún tengo Y luego No lo voy a cambiar Voy a seguir con él Porque estoy muy contenta Y os voy a contar Yo no sé si vosotros Lo notaréis Igual si vais a otros vídeos Un poquito más atrás Lo notaréis Llevo como Dos o tres meses Dos meses y algo Con este Serum Y además de Dármelo en los En los ojos En el contorno de los ojos Como siempre Se lo estoy dando A esta arruga Que siempre he tenido Ya sabéis Y lo estoy dando En estas Que no me acuerdo Como se llaman Bueno Pues aquí Donde se nota Muchísimo La edad En esto En las arruguitas De aquí En esta arruga De fumadora O de poner morros Y aquí En esto En estas arrugas Te dan una imagen De tristeza Porque caen Esto tendría que estar así Y están así Bueno pues He notado Mucha Mucha mejoría Es muy lenta Va muy poquito a poco Pero fijaros Que esto lo tengo Mucho menos profundo No se ve tanto Esta arruga No se ve Tanto esta Y realmente Y estas también Están Bueno Quizás Haciéndose Fijaros Hay incluso Algunos piquitos Hacia arriba Con lo cual Yo estoy muy Muy contenta Y Aquí no hay votos Hay este producto Que también Hago lo mismo Con el de la mañana Pero yo creo Que es este El que hace Ese efecto Y por último El White Tea De Elizabeth Arden Que estáis hartas De oírme Hablar de él Quería coger El de 100 mililitros Pero fue imposible He estado Espera 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 Y no hay manera Bueno pues Me he cogido la de 50 Porque era imposible Conseguir la de 100 El tarro Me imagino Que será el mismo Sabéis que yo Tengo el pequeñito Pero se me está acabando Y es un perfume Que quiero tener Porque me gusta Mucho 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 Es un perfume Que es barato En realidad Es un agua De colonia Agua de toalette Pero Tiene la duración De un perfume Es muy mona Es chiquitina También Pero la que tengo Es más chiquita Que es la de 30 mililitros Esta es 50 Es un tarro Muy bonito Que va en degradado En blanco degradado Y es un olor Como os he dicho siempre Un olor A limpio Esta Que es la que tengo Es la hermana pequeña Y veis Me queda ya poquita Y bueno Es un perfume Que me gusta mucho tener Y ya os digo Es un perfume Que os recomiendo Muchísimo Bueno Y ahora sí que os lo puedo enseñar Porque ya no pesa Ahí está Y aquí ya solo Esto Así que de regalito Esta vez no han metido Ni las chuches Siempre se las regalo A una niña Han metido Esa muestrita pequeñita De Lancome Que seguramente Es debido A que he comprado Un producto Lancome Y la latita De Coca-Cola Pues bien Estas son las cositas Que me he pedido A Primor Bueno pues Espero que os haya gustado Que os haya interesado Alguna cosita Sobre todo Que hayáis pasado Un ratito Agradable conmigo Que os hayáis entretenido Un poquito Y nos vemos prontito En el próximo vídeo Un besito A todas y a todos Y portaros bien Chao, chao